Aquel conflicto generado por pobladores aledaños al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos tuvo una repercusión en el gobernador Luis Valdés Farías, quien sostuvo que se viene actuando de acuerdo a ley. Yo creo que son bastante apresuradas, creo que hemos recuperado casi 70 hectáreas de propiedad del Ministerio de Transportes. Entonces, lamentablemente en esta propiedad del Estado han estado algunos empresarios, explotadores de minerales, extrayendo material para la venta y eso no está bien. Asimismo, indicó que el proyecto de ampliación del aeropuerto constituye un punto de quiebre que nos pondrá a la par teniendo en cuenta que somos la segunda ciudad más importante del país. Lo que pasa es que estos procedimientos han estado a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no de la región de la libertad. El Ministerio de Transportes tiene una normativa, tiene un reglamento, tiene disposiciones también y ellos han sido al menos hasta nosotros hemos advertido y evaluado respetuosos de la legalidad. Entonces, de ninguna manera nadie va a permitir atropellos ni abusos de autoridad, pero sí el respeto de la ley. Creo que todos los ciudadanos para vivir en una paz social y de hecho vivir en comunidad tenemos que ser respetuosos de las normas. Finalmente, el funcionario regional anunció que hará un llamado a las facultades de turismo de todas las universidades de la región para hacerle un particular pedido. Para que nos ayuden a armar una propuesta y llevar esta propuesta o este modelo de negocio a las aerolíneas para que puedan llegar acá a aviones internacionales como están llegando ya en Chiclayo.